Era más fácil no hacerlo Obedecer a tu familia Apagar tus sueños y enfocarte en la escuela Escuchar a tus amigos y conseguir un trabajo real Seguir recorriendo ese camino que no te emocionaba Tomar ese puesto que no te interesaba Utilizar tu tiempo libre para descansar como todos Tirarte a ver series y la vida de otros Nunca pararte frente a la cámara Era más fácil jamás apretar publicar Era más fácil no gastar todo tu dinero en esa computadora o esa cámara No pasar horas frente a una pantalla aprendiendo cómo mejorar cada toma Detenerte al descubrir que esa foto, ese video o esa canción a nadie más que a ti le interesaban Reflexarte en el pretexto de hoy no tengo tiempo, mejor mañana Era más fácil no repetir todo porque salió mal el audio No perderte miles de reuniones por estar grabando No desvelarte horas editando No llorar cuando perdiste todo el material grabado Era más fácil ahorrarte las decenas de juntas en vano Más fácil borrarlo todo en el primer mal comentario Desaparecer cuando te dijeron que era solo una mala copia Que no tenías talento para lograrlo Que tu éxito era efímero Y en dos semanas serías olvidado Era más fácil no dejar a tu casa para perseguir tus sueños Renunciar cuando te estafaron, cuando te usaron, cuando te difamaron, cuando te menospreciaron Cuando se burlaron los que después te buscaron Era más fácil marearte en el éxito, sentirte inalcanzable por lo que habías logrado, repetir la fórmula hasta el cansancio y darles la razón cuando te dijeron que ya no eras divertido, que tu tiempo se había acabado Era más fácil a sentir cuando te negaron Cuando te dijeron que algo más que simples videos jamás saldría de tus manos No brincar a zonas que jamás habías pisado No empezar de cero No intentar conquistar el mundo que hay más allá de la pantalla Pero fácil Fácil nunca ha sido suficiente No para los que crean Para los que incomodan Para los que empujan Para los que no necesitan que les digan qué hacer o qué decir Para los que tienen una historia que contar Y también no hay que escribir Porque fácil nadie ha logrado nada Porque fácil nunca ha cambiado nada Porque fácil no necesita huevos, ni sacrificio, ni trabajo Y porque fácil nunca fue tan divertido Jamás te detengas en fácil Ve por más, crea más, haz más, comparte más y consigue más Contra las críticas, contra la hueva, contra el algoritmo Contra el fracaso, contra la indiferencia Contra cada maldito obstáculo en tu camino Y sobre todo contra ti mismo Porque fácil no te trajo hasta aquí Porque fácil no te va a llevar hasta allá Así que la próxima vez que no sepas qué hacer en tu vida No hagas lo fácil No hagas lo fácil no te va a llevar hasta aquí No hagas lo fácil no te va a llevar hasta aquí No hagas lo fácil no te va a llevar hasta aquí No hagas lo fácil no te va a llevar hasta aquí No hagas lo fácil no te va a llevar hasta aquí Gracias.